Técnicas para antojitos Masa para preparar tortillas y antojitos Harina de maíz comercial Ingredientes 500 gramos de harina de maíz comercial 1 y media tazas de agua Sal al gusto Preparación Mezcle la harina de maíz con el agua y sal al gusto Amase hasta que obtenga una pasta suave y manejable que no se desmorone Masa de maíz nixtamalizada y harina de trigo Ingredientes 300 gramos de masa de maíz nixtamalizada Media taza de harina de trigo Cuarto de taza de agua Sal al gusto Preparación 1 Mezcle la masa de maíz con la harina de trigo, el agua y sal al gusto Amase hasta que obtenga una pasta suave y manejable que no se desmorone Quesadilla asada en el comal 1 Con la prensa de tortillas forme una tortilla ovalada y colóquela sobre un comal caliente durante 30 segundos aproximadamente 2 Voltea la tortilla y déjela cocer durante 30 segundos más 3 Distribuye encima de la tortilla el relleno y ciérrela para formar la quesadilla Déjela sobre el fuego hasta que la masa y el relleno estén cocidos Quesadilla frita con masa 1 Forme tortillas de 3 milímetros de grosor aproximadamente 2 Ponga un poco de relleno en el centro de cada tortilla 3 Cierre la tortilla por la mitad para formar la quesadilla Juntando los bordes con las palmas de las manos 4 Presione ligeramente los bordes para sellarla 5 Fría la quesadilla en aceite caliente hasta que adquiera un color dorado y uniforme Volteándola una sola vez a media cocción Quesadilla frita con tortilla de maíz 1 Distribuye en el centro de una tortilla un poco de relleno 2 Cierre la quesadilla juntando los bordes 3 Sujete la quesadilla con dos palillos 4 Fría la quesadilla en aceite caliente hasta que adquiera un color dorado y uniforme Volteándola una sola vez a media cocción Sopes y pellizcadas Ingredientes Masa preparada para tortillas Rellenos diversos Preparación 1 Forme discos de masa de medio centímetro de grosor y 8 centímetros de diámetro aproximadamente Póngalo sobre un comal caliente durante 3 minutos o hasta que la masa esté opaca Vóltelos y deje que se cuezan durante 3 minutos más 2 Forme un borde en cada disco de masa presionando la orilla del mismo con los dedos Debe quedar una pared alrededor que es la que evitará que el relleno se salga Ponga encima del disco de masa el relleno de su preferencia y sirva 3 Para preparar pellizcadas, haga los discos de masa más grandes y más delgados Asimismo, el borde debe ser de menor altura, además de ir pellizcadas en la parte central Tacos rellenos fritos 1. Coloque sobre la orilla de una tortilla un poco del relleno de su elección 2. Enrolle la tortilla sobre sí misma con firmeza, pero sin apretarla demasiado, procurando que el relleno no sobresalga de las orillas 3. Sujete el taco con dos palillos Repita los pasos 1 a 3 para formar más tacos 4. Fría los tacos en aceite caliente Cuando la parte inferior haya dorado, voltelos hasta que se doren completamente 5. Retírelos del aceite y escúrralos sobre papel absorbente Tortillas de harina Ingredientes 500 gramos de harina de trigo 125 gramos de manteca de cerdo 1 taza de agua aproximadamente Sal al gusto Preparación 1. Mezcle los ingredientes para obtener una masa suave y divídala en porciones esféricas 2. Empareje cada esfera de masa presionándola suavemente contra la mesa mientras realiza con ella movimientos circulares 3. Estire cada esfera con un rodillo enharinado, deslizándolo de la mitad hacia arriba y de la mitad para debajo de la esfera y así sucesivamente Continúe estirándola hasta que obtenga una tortilla delgada 4. Cueza la tortilla en un comal o en un sartén durante medio minuto por cada lado aproximadamente 5. Voltea la tortilla dos veces y presione al final su superficie para que se infle Debe quedar con pequeñas manchas doradas sobre la superficie Ponga las tortillas dentro de una servilleta para conservarlas calientes 5. Consuma las tortillas enseguida o guárdelas en el refrigerador varios días o en el congelador durante 4 meses como máximo Tortillas de maíz Ingredientes 500 gramos de masa de maíz nixtamalizada Cantidad suficiente de agua Sal al gusto Preparación 1. Mezcle la masa de maíz con un poco de agua y sal al gusto Amasándola hasta obtener una pasta suave y manejable que no se desmorone 2. Forme con la masa pequeñas esferas Coloque un plástico en una prensa de metal o de madera y ponga encima una esfera de masa Cúbrala con otro plástico igual 3. Para hacer una tortilla, oprima la esfera de masa de manera firme pero no demasiado fuerte Para evitar que la tortilla se quede adherida al plástico 4. Abra la prensa y despegue con cuidado el plástico superior 5. Levante la tortilla junto con el plástico de abajo Con una mano ponga la tortilla sobre los dedos de la otra mano y retire el plástico 6. Extienda la tortilla sobre un comal de metal o de barro sobre el fuego y previamente calentado 7. Deje que la tortilla se hace sobre el comal durante 15 segundos aproximadamente Voltee la tortilla y déjela 30 segundos más Volteela nuevamente y cueza 15 segundos más 8. Espere a que la tortilla se infle debido a la salida de la humedad restante en la masa En caso de que no suceda en los siguientes segundos después de haberla volteado por última vez Dele un ligero golpe en la superficie con los dedos Con esta misma receta puede elaborar las tortillas a mano En lugar de usar una prensa para aplanarlas Hágalo con sus manos, torteando las esferas de masa hasta obtener el grosor deseado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!